En pocos minutos ocurrió una situación verdaderamente caótica en el recinto del Senado de la República. Cuatro ratones fueron lanzados desde las barras y cayó en las curules de los congresistas. El incidente resultó enormemente ofensivo para los senadores. Vamos en directo, Edwin Gutiérrez, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Hassan, pues sobre las 5 y 45 de esta tarde sesionaba normalmente la plenaria del Senado y alguien, un ciudadano, desde las barras del Senado, donde se ubican las personas que quieren estar pendientes de lo que pasa en el Congreso, lanzó una bolsa negra que a la postre contenía confetis y cuatro ratones. Tres de ellos quedaron en la bolsa y uno de ellos sigue aquí, en estos escritorios, en las curules del Senado de la República. En este sector se ubican los senadores del Centro Democrático, que fueron los principalmente afectados. La plenaria fue suspendida y posteriormente fue levantada, pues como señal de protesta y de autoridad por parte de la mesa directiva del Senado de la República. Rubén Rodríguez, ¿quién es el vocero de la comisión? Un momento, secretario. ¿Qué pasó? Policía, mayor. Mayor, hágame un favor. Han roto el orden. Mayor, por favor, venga. Suspendemos unos minutos, por favor, hasta que en las barras se puedan retirar las personas que arrojaron estos elementos. Policía, coronela. Respetamos la libertad de expresión, pero no pueden arrojar animales. Es una falta de respeto arrojar algo a la plenaria. No, rechazamos completamente. Por favor, a los senadores del Centro Democrático, nuestra solidaridad y molestia por esto que ha pasado. El senador del Centro Democrático, Honorio Enríquez, fue quien recibió la mayor parte del contenido de esta bolsa. ¿Qué pasó en ese momento, senador? Bueno, Edu, lanzaron desde las barras, están de moda las bolsas. Una bolsa negra, como si fuese un paracaides, y una bolsa blanca que contenía confetis y cuatro ratoncitos. Uno de ellos está ahí, tratando de salir de esas curules. De verdad que es un hecho lamentable, triste que se presente, pero es un mensaje también de advertencia sobre la seguridad. Si pudieron ingresar con cuatro ratones, se puede esperar cualquier cosa. Y yo aplaudo la decisión que tomó la mesa directiva de suspender la plenaria y prohibir el ingreso de las barras. Gracias al senador Honorio Enríquez, del Centro Democrático. Incidente entonces aquí dentro de la plenaria del Senado, lanzaron una bolsa llena de ratones. Tuvo que ser suspendida la plenaria y uno de esos ratones continúa aquí, en uno de estos escritorios. Por ahora es toda la información desde el Congreso de la República, Edwin Gutiérrez, Noticias.